¿Quién se apasionó? Bueno. Lentes, lentes. Los lentes, anúnchalo ahí. ¿A quién se le perdió unos lentes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gente, yo no lo he olvidado. Una pregunta. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? ¡No! Yo creo que no. Yo creo que todos los mexicanos nos levantamos muy temprano para trabajar todos los días. Para irnos a fregar de sol a sol a fregarnos la espalda, las manos, la cabeza. Yo soy estudiante y todos los días me levanto con un ideal. Con un ideal de sacar a mi familia adelante. Porque yo creo que la educación es la vía para cambiar al país. Pero más que la educación, más que la educación, el núcleo de todo es la familia. Porque la familia es la principal escuela de México. Yo creo que no es casualidad de que en México seamos el país de los luchadores, el país de los... de las fiestas, de las piñatas. Yo creo que tenemos una cultura muy bonita. También tenemos raíces que vienen siendo nuestras raíces prehispánicas. Nadie en todo el mundo o casi en todas las culturas aún tiene lenguas nativas como el náhuatl o como las lenguas mayas. Yo creo que mucha... yo creo que mucha... hay mucha riqueza en el país que estamos desperdiciando. Tampoco no me la creo de que no haya empleos. Porque, por favor, o sea, en México hay muchos recursos naturales. Hay mucho... mucha demanda. Tenemos dos océanos a nuestros costados. Tenemos muy buenos bosques. México es un país de mucha riqueza natural, de mucha materia prima como que para que los países extranjeros vengan a comprar nuestra materia prima. Es recurso que nos estamos perdiendo. También yo creo que... O sea, los trabajos están muy mal pagados. Yo, en lo personal, yo nada más vivo con mi mamá. Mi mamá ya está pensionada y no estamos ganando lo suficiente. Yo soy estudiante y voy a mitad de mi carrera y tengo que buscar trabajo y no puedo con las dos cosas. Y, de hecho, no les miento, vengo de la biblioteca y me topé con la manifestación. Pero yo creo que muchas de las personas como nosotros... Yo creo que muchas de las personas como nosotros queremos hablar, pero estamos callados. ¿Por qué? Porque todos pensamos que al hablar estamos haciendo escándalo, pero no. Al contrario, estamos manifestando nuestras ideas. Yo creo que todos tenemos nuestros ideales y por la principal razón es por lo que debemos de pelear. Hace 200 años México estaba gobernado por los españoles y el pueblo se levantó. Hace 100 años pasó lo mismo y el pueblo se levantó con la revolución. Yo creo que esta ocasión, esta ocasión no es la excepción, esta ocasión hay que pelear por nuestros ideales porque de otra manera el pueblo siempre va a estar oprimido por los gobernantes, por las organizaciones con dinero como vemos aquí. Esto es lo que pasa cuando las organizaciones pasan de mucho dinero, cuando se salen de control, cuando los valores, la educación y los ideales se pierden. Gracias. ¡Bravo! Gracias.